Hemos conseguido que el concejal del Partido Popular devuelva el dinero a los vecinos de Sanse. Esta es la historia. Me acusan a mí de haber llevado algún tipo de estrategia maquiavélica. Nada más lejos de la realidad. Son 11.075 euros por dieta de resistencia plenos que se va jactando por los pasillos que no va a devolver. Somos muy legalistas y al final es una cuestión de deformación profesional totalmente. Que todos los técnicos de esta casa están de acuerdo en que lo tienen que devolver. Y lo han manifestado por escrito ya. Que se nos acusan de irregularidades cuando todo está hecho con luz y taquígrafos. Y lo que es peor, a sabienda de la falsedad de sus afirmaciones. Tenga un poco de decencia y por ética pida perdón a los vecinos y devuélvase dinero. Un dinero que no se ha ganado trabajando. Esta campaña guarra y sucia y asquerosa. Reprochan a este concejal que no haya devuelto ciertas cantidades. Renoto tenso y nervioso. Señor Diego Domingo, segundo aviso, pague lo que debe. Crear una comisión de investigación más contra el Partido Popular. Que saben que no va a llegar a ninguna parte. Si se demuestra que usted debía haber devuelto ya este dinero, ¿va a demitir? Legalistas de verdad y papistas como el Papa, como los que más. Vergonzoso. Porque sus pretensiones se basan en enredos y en mentiras. Creo que con esta situación y la devolución queda claro dónde estaba la razón. Señor Diego Domingo, devuelva lo que debe. Tercer aviso. Cobros indebidos, enriquecimiento injusto, cobros irregulares y no sé cuántas cosas más. Diego Domingo ha devuelto los 11.000 euros que debía. Pero se ha quedado con los 40.000 euros que ha cobrado sin venir a trabajar. La falta de ética del Partido Popular de Sanse no puede quedar impune. Estoy aquí para defender lo público.